Donde allá atrás hay más gente que le pertenece en tierra. Desde allá hasta los Arroyos Grandes es una sucesión. Y usted no puede venirme aquí, que llegó ayer a quererme prohibir. Yo llegué ayer, pero mi abuela tiene aquí 120 años que murió. Pero que está bien. Pero que está bien, hermano. La cosa no se resuelve así. Pero yo no estoy resuelviendo con ofensa. Yo no le he dicho nada, yo lo que le dije es que no puede pasar. Yo le dije a usted, oye, yo voy a pasar la cepa. Y de ahí nosotros hablamos de la forma que usted entienda que hay que hablar. O vamos donde tengamos... Sí, nada más después de las zapataditas, después ustedes hablan, porque si el agua viene lleno. ¿Cómo lo cargo? Sí. Eso es lo que yo... Sí, después de ahí, un beco de calzón. Sí. Vamos a hablar de la forma que usted entienda, resolver de la forma que usted entienda o de la manera que usted entienda. Pero yo necesito, por favor, usted me deje cruzar. Está bien, yo te voy a dejar que pase la cepa, porque me está diciendo, por favor. Pero ya tú sabes que usted le dije que de hoy en adelante... No, estamos aquí. Si usted quiere, hablamos. ¿Es que no vamos a hablar ahora? Si tú quieres, tú ande tú quieras y espera a tu hermano que es aquello. No, 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 yo no tengo hermano. El único hermano me voy a hacer. Espéralo, tú hermano. Yo te voy a dejar... Está bien. Vamos a darle chance. Vamos a darle chance. Vamos a darle chance. Pasa hoy. Ábresela. Tú. Ábresela tú. Pasa hoy. Pasa hoy ya. Pasa hoy. Pasa. Te voy a dar porque ya me pediste por favor. Y ya me pediste por favor. Májate, yo soy un tipo... Yo también soy un tipo como tú quieras, a confianza. Pero pasa, no, no, no pasa. No pasa. Pasa, no pasa. Pasa. Pásame la cepa. Pásala. No tenemos que hablar nada ahora. Ande, tú quieras actuar y buscamos. No tengo que dar cosas. Si tú sabes que si yo voy, ya las cosas se van a salir en nuestra mano. No es que no se tiene que salir. Porque aquí el que tiene el compromiso aquí soy yo. Está bien. No, Domingo. Está bien. Que es tu hermano. Vean de tu hermano. Pero mi hermano... Vean de tu hermanito. Mi hermano y después que le sembré me saco. Vean de tu hermano. Mi hermano y después que le sembré. Vean de tu hermano. Yo te estoy hablando con usted, hermano. Vete a tu hermano. Vete a tu hermano. Vete a tu hermano. Pero entrame, por favor. Ahora te estoy yo pidiendo, por favor, eres lo mío. Te voy a dar el chance. Hoy. Porque ya vi que viene cargado, ¿verdad? Entra.